Después del delirio y la locura en Maracaná, varios jugadores argentinos campeones de la Copa América 2021 ya pusieron en marcha sus vacaciones antes de retomar a la rutina. La pulga Messi y Sergio Ilcuna Güero se encuentran de azueto, cada uno junto a sus familias. En la misma sintonía está el otro Martínez, quien decidió relajarse en la provincia de Mendoza, Argentina y junto a su pareja Agustina Gandolfo aprovechó y celebró el bautismo de su hija Nina, el cual fue compartido por el goleador con tiernas imágenes en sus redes sociales. Otro que está rompiendo desde la ternura es el lateral del Ajax, Nicolás Tagliafico, quien viajó a las Maldivas para proponerle matrimonio a la modelo Caro Calvagni, que le dijo que sea el campeón con la playa, la arena y un hermoso atardecer de fondo. Hubo dos locos que levantaron la copa y se la fueron a tatuar para que le quede en la piel para toda la vida. Leo Paredes lleva el trofeo en su pierna, al igual que Ángel Di María, quien se hizo un impresionante tatuaje en esa zurda que hizo delirar al pueblo argentino. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.